Te toca aquella famosa Libertadores contra Boca Juniors, Pato. Sí, sí, David. Sí, un torneo obviamente muy competitivo. Nos tocó acceder vía prelibertadores. No sé si te acuerdas que, bueno, a inicios de año era cuando se hacía el torneo. Te ibas a enero a Estados Unidos. A Estados Unidos, exactamente. Logramos ganar medio boleto porque no recuerdo exactamente quién pasó directamente a la fase de grupos. Y a nosotros nos toca con Cienciano para poder acceder a la fase de grupos. Entonces nos eliminamos con Cienciano, logramos pasar. Y es cuando, bueno, calificamos en la fase de grupos. Nos toca en octavos de final con Boca Juniors. ¿Era Benja el técnico? Era Benja, sí. Benja el técnico, sí. Sí, era Benja el técnico. Entonces en ese tiempo creo que el equipo tenía una base muy importante de jugadores con mucha experiencia que en ese momento varios conformaron la selección, puedo llamar por Bofo, Alberto Marina, Massa, Bravo, Salcido, Ramón Morales. Te puedo nombrar muchos más, pues, pero sí eran muchos los que en ese momento estaban en la selección. Obviamente nos toca hacer una buena serie con Boca, después con Pachuca, en aquel Pachuca que se reforzó con Pony, con Verón, con Cardoso, creo que era un equipo fuerte e importante. Logramos pasar, pasamos a semifinales y ahí es cuando el equipo no logra avanzar porque era cuando estaban las confederaciones, si te acuerdas, David, en Alemania. Sí, señor. Un buen papel. Y bueno, en ese sentido sí se fueron varios jugadores y nosotros fue cuando nos reforzamos, bueno, más bien en la serie contra Boca. Chuy, Corona y Oribe. Chuy, Corona y Oribe, ¿no? Claro. Pero ya Chuy ya no jugó contra Paranaense. Chuy jugó nada más un partido, ¿no? No, los dos partidos contra Boca. Contra Boca. Y después se tuvo que ir a Alemania. Se tuvo que ir, creo que sí a Alemania. Exactamente. Y fue cuando jugó a Talavera, pero sí se sigue quedando Oribe. ¿Qué le faltó a ese equipo para ser campeón, Pato? Porque uno soñaba después de ver cómo aplastaron a Boca Junior que ese Guadalajara podría haber sido campeón de Libertadores. Me parece que teníamos armas para llegar a la final. No sé si hubiésemos quedado campeones o no, pero creo que con el equipo completo sí hubiéramos podido acceder a la final. Entonces, tío, veníamos jugando bien, teníamos mucha confianza y como te lo comento, David, veníamos varios jugadores pasando por buen momento. Entonces eso era una indicativa de que podíamos acceder a la final y obviamente no iba a ser fácil porque el otro finalista fue Sao Paulo y Sao Paulo en Copa Libertadores es de los equipos más fuertes de los brasileños. Junto con Boca, con equipos coperos, como le llaman allá en Sudamérica, que suelen jugar muy bien en la Copa Libertadores. Creo que hubiese sido una final muy pareja, muy disputada. Yo creo que hubiéramos tenido chances, pero bueno, no se dio. Siento yo porque el partido de hoy nos condicionó mucho. Fuimos con menos de la mitad del equipo titular. Jugaron, ahora sí que jugaron con capacidad, pero que no venían teniendo tanta actividad. Y en instancias como esas, jugando contra equipos brasileños, pues es más complicado y creo que eso nos mermó un poco. Pato, ¿por qué se calentó tanto el partido contra Boca Juniors? Pues mira, David, previo al inicio de la serie, se hablaba mucho de que iban a ser unos cuartos de final muy parejos, obviamente, como te comento, por lo que veníamos viviendo nosotros. Creo que veníamos viviendo un buen momento. Y ellos, obviamente, sin duda es un equipo muy reconocido, ¿no? Obviamente, no solamente a nivel América, sino a nivel mundial. Es un equipo que, bueno, tiene mucha experiencia. Es un equipo que es fuerte, no solamente en Argentina, que obviamente jugar en la bombonera es muy difícil, sino que también fuera solía dar partidos fuertes, solía traer resultados muy positivos. Y normalmente cerraría la serie ya en la bombonera. Pero se calentó también más por el, creo que por el resultado que obtuvimos aquí. ¿4-0? El 4-0. Hiciste gol, ¿no? Sí, en ese partido me tocó. Un buen gol, Paquito, le pegaste bien, te equivocaste, ¿no? Ahí me equivoqué exactamente. Pina allá abajo, ¿no? Claro. Quise reventar al balón, David. Claro. Pero bueno, me tocó hacer gol. Más allá del gol, yo me quedo mucho con el partido que hicimos. Y sobre todo el segundo tiempo. Creo que el primero fue muy parejo. No sé si recuerdas que nos fuimos al descanso con una jugada de táctica fija que Johnny García mete un gol. Sí. Que ese nos, bueno, nos da mucha confianza para poder encarar mejor el segundo tiempo. Y el segundo tiempo creo que sí, sí lo jugamos por nota. Sí, sí le pasaron por encima, ¿no? La verdad que tuvimos para meter más goles, pero creo que el pato donde en sí tuvo una muy buena actuación. Pero de verdad que salimos ahora sí que inspirados el segundo tiempo y logramos tener ese marcador que fue de mucho escándalo para ellos. Pato, ¿se burlaron ustedes de los jugadores de Boca o por qué estaban tan caliente el entorno para el partido de vuelta? No, para nada. No, no. No, 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 para nada. Te soy muy honesto. Yo no vi que ningún compañero de nosotros haya celebrado de más o haya sido una celebración. Yo, porque aparte faltaba el partido de vuelta. Claro, claro, exactamente. Nosotros estábamos conscientes de que era un marcador idóneo. Claro. Porque nosotros sabemos de la dificultad de que es jugar ahí en Argentina, más contra un equipo como Boca. Sabíamos que era un resultado que se puede manejar y que era muy bueno. Sabíamos que no iba a ser nada fácil, porque obviamente te digo que es un equipo que se hace, yo creo que debe de ser de los equipos más fuertes del local en todo el mundo. Y nosotros estábamos tranquilos. Digo, obviamente habíamos disfrutado el marcador, lo habíamos gozado, pero sabíamos que no iba a ser nada fácil. Y en ningún momento yo vi que ningún jugador de nosotros se haya burlado. Quizá por la actuación de Bofo, y eso sí me di cuenta. La forma de jugar de él. La forma de jugar. Parar la pelota. A lo mejor caló mucho, porque tanto le salió todo, y aparte pues aunado con el marcador. Creo que eso, yo creo que se fueron muy molestos en ese sentido de cómo se dieron las cosas. ¿Te acuerdas, Pato? En Argentina, la gente de Boca pensaba que lo podían remontar. Sin duda. Sin duda. Veía uno la tele y el Olé y el Clarín, y así se puede, y vamos a remontar. Cabrón. sí. Igual te cuento así una anécdota, cuando se terminó el partido, bueno, ya saludando a los jugadores de Boca, específicamente con Rodrigo Palacio, le digo que bueno, que nos veíamos, que buen partido. Claro. Me dice, igual, me dice, igual allá no la van a tener fácil, dice. Claro. Sabiendo que ellos, como te comentaba, en su casa, podían, creo que tenían la confianza para poder remontar, pero, pero bueno, nos tocó también un partido muy jodido, muy difícil. Es que. Bueno, con el arbitraje, la verdad que estuvo muy, muy complicado, pero creo que el equipo logró, logró. Aparte, el resultado, ¿te acuerdas? El estadio bufaba. No, 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 creo que dos horas antes ya estaba lleno el estadio, salimos a calentar en ese, en ese tiempo y no, la verdad que explotó y fue una, es una experiencia muy, muy padre, el hecho de poder jugar en ese estadio, creo que alguna vez, no sé si recuerdas en, en la despedida de Maradona, David. Sí. Cuando él platicó, bueno, él se despide de la gente, bueno, se despide del fútbol y se despide de la gente de Boca. No sé si recuerdas cuando él dice que aquí muchos caudillos, pues les claro les costó. Claro. Específicamente dice que se callaron, claro, que les costó, porque si no es fácil realmente jugar en escenarios tan complicados. ¿Qué hicieron para aguantar la presión, Pato? Porque digo, uno decía puta los primeros minutos y yo vi un equipo de chivas con muchísima personalidad, un pinche bofo que aguantaba la pelota y le valían madre los insultos, las faltas. Mira, ahí siento David, digo, en tu experiencia también y en lo poco que o mucho que me tocó vivir en el fútbol, creo que el carácter y la personalidad en ese tipo de escenarios, escenarios te tiene que sacar adelante. Nosotros en ningún momento percibí que nos hay, que nos achicamos. Nadie. Aparte de que obviamente nos nos daba confianza el resultado. Nosotros entramos motivados, más allá de entrar presionados por el rival, por la afición. No, la verdad yo vi al equipo con mucha personalidad, afrontando el escenario que sabíamos que no iba a ser fácil, pero que teníamos que meter pierna, que tenemos que nos teníamos que hacer sentir. Obviamente sabíamos que se iban a hacer sentir ellos también en base a pelotazos, a fútbol, a meter pierna, a todo, ¿no? Y nosotros estuvimos a la par y eso fue creo que lo que nos nos ayudó para sacar el resultado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.